En nombre del asambleísta Luis Almeida, vamos a esperar... No, se acaba de tragar el uso de la palabra a otra legisladora. Buenos días, señor presidente, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos ve a través de las plataformas digitales. ¿Cuánto me hubiese gustado estar de forma presencial y haber seguido cronológicamente la discusión sobre el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación? Porque no caben dudas que como profesional en periodismo conozco el desarrollo de tan noble actividad, siendo consciente de la responsabilidad... Escuchamos al asambleísta Melisa Zambrano. Hacer periodismo es poner en práctica aptitudes innatas y ser consciente de la enorme responsabilidad de contarles a la gente la realidad social y política de este país. Este es poner el corazón de las manos de los valores humanos en las calles, es tocar el suelo sin zapatos, es sentir y transmitir una realidad por más dolorosa que ésta sea. Pero en Ecuador, lamentablemente, la realidad es otra. Aquí vale más la pauta que el sentido humano. Llamamos, entre comillas, libertad de opinión a la forma de amedrentar, mentir y juzgar. Llamamos, entre comillas, autorregulación, a la acción de los medios que impongan sus políticas internas y nos quieren hacer creer que esto es ley. ¿Quiénes responden ante una información equivocada y malintencionada? ¿Llevaremos nuestra denuncia a la larga lista de espera a la Defensoría del Pueblo? ¿Quién lleva la responsabilidad después de dañar la honra de un ecuatoriano? Pretenden someter al periodista a pensar igual que el dueño de los medios de comunicación, a coger su pluma, inclusive, a escribir por ellos. Hay una lamentable realidad. En Ecuador, nuestro país, se dice, entre comillas, justicia, y no siempre es muy justa. Y son los medios de comunicación, no todos, los que dan una sentencia. Juzgan, increíblemente juzgan, adoptan el rol de jueces. Los sentenciados terminamos siendo los ecuatorianos que no pensamos igual que ellos. Aprobar el actual proyecto de ley es dejar en desprotección a la gente, es darle la herramienta legal al verdugo que quiere decir cualquier cosa para saciar su odio y su sed de venganza. Aprobar esta ley, tal y como ha sido presentada por el gobierno, es irnos en contra de lo que dice nuestra Constitución en el artículo 384. Los ecuatorianos tenemos el derecho constitucional, legal y sobre todo moral de informarnos bien, con la verdad. Los legisladores tenemos por nuestra parte la obligación de crear, debatir y aprobar leyes que nos garanticen el buen vivir. Hagamos de la verdad una obligación y del periodismo un verdadero ejercicio del derecho a la información y comunicación. Soy una joven periodista de apenas 29 años, que en su corto ejercicio comprende que para ser comunicadora debo ser primero ser humano, sensible ante las realidades, poniéndome en el lugar de otro ser humano para a través de mi profesión poder remediar una realidad social que muchas veces es tremendamente injusta. Como ciudadana y legisladora, los invito a que hagamos un mejor Ecuador. Y como madre, les pido heredarle a nuestros hijos un país donde la actividad legislativa de ahora responda a la gente y no al actual gobierno insensible y desconectado de la realidad del país, que hoy está de turno. Muchísimas gracias.